Masilla, masilla, té de masanilla Siéntate en la silla, dime de tu vida Venga a cocinarte, yo te quito el hambre Un puré de chuca, saldita de tomate Masa que masa, carnita la brasa Sazón completo, chalet de mi cuasa Agárrate de aquí, ay Y muérdeme la masa Masa, masa Muérdeme la masa Masa, masa Acárremela masa Masa, masa Muérdeme la Muérdeme, muérdeme la masa Masa, masa Acárremela masa Masa, masa Muérdeme la masa, masa Masa Porque no hay nadie más rico que mi masa Yo sé que te cuento, dime que tú quieres, mamá Mañana pásame a buscar esta culpa manejar Quédate aquí A mí me gusta como tú me disfrutas Mása que mása, carnita la abraza Sazón completo, échale de mi guasa Agárrate de aquí, ay Y muérdeme la masa Mása, masa Muérdeme la masa Mása, masa Agárreme la masa Porque no hay nadie más rico que mi masa Pásame esa masa, es que lo que pasa es con esa grasa Ese cabello oscuro como cafés en mi taza El cuerpo tuyo me envasa, sabe, me enlaza Esos besos tuyos que me das enfrente de la casa Tú, maí Ya me llamas, yo te saco a pasear Bajamos pa' los reales, compartimos un par de likes Luego vamos pa' la zona, nada más pa' turistiar Y volvemos a Piantini, pesa masa de borai Aquí no tomo dieta Solo hay dulzura Y si te pones malo, malo Esta masita a ti te cura Mása, masa Muérdeme la masa Mása, masa Agárreme la masa Mása, masa Muérdeme la Muérdeme la masa Mása, masa Mása, masa Agárreme la masa Mása, masa Muérdeme la masa Mása, masa Porque no hay nadie más rico que mi masa ¡Suscríbete al canal!